¡Suscríbete al canal! Cuando ganamos al Sevilla 3-0 para entrar en la final de la Copa, que no me acuerdo del año, no sé si fue 2009 o 2010, y bueno, saltamos al campo hoy muchos de nosotros. Bueno, pues si es así, se los voy a agradecer al Atleti. Tener seguidores siempre es bueno, ¿no? Y siempre es algo importante. Sí, al final, siempre he sido muy seguidor, lo que pasa es que claro, no siempre se sabía, ¿no? Y cuando yo llegué a un punto en el que ya como deportista, pues mira, me estaba haciendo deber y tal, pues bueno, agradezco que el Atleti me ayudase a tener más seguidores. Pero el peluche del Atleti, igual que el Atleti siempre he tenido, desde los 13 años, jugando a nivel nacional, siempre lo he llevado por todo el mundo. Lo que pasa, ahora el último que me compraron, no había uno pequeño de este tamaño, a ver, aún así, es que no lo puedo llevar, o sea, me tapa la mitad los sponsors y tal, y no, eso ya es demasiado. Soy muy, no, no suelo mentir, soy muy expresivo y se me nota además, si miento. Y no sé, o sea, encima el Atleti es algo que para los que somos de aquí, sobre todo mi familia, es algo muy emocionante, ¿no? Y algo que nos viene muy de dentro, lo cual es, hablamos siempre que hablamos de ellos con muchísima pasión. A ver, al final, he contado mil veces la historia, ¿no? Mi Tite, que ha sido delegado del Atleti 35 años, o sea, él no, yo creo que nadie lo obligó a hacerlo, ¿no? Lo hizo por el amor al deporte y por el amor al Atleti, es lo más importante. Yo lo haría también, si pudiese, para que no tengo ni idea de cómo ser delegado ni nada en el fútbol, ¿no? O sea, yo al final me gusta ver y me gusta seguir, o sea, al fin, es, yo creo que muchos daríamos cualquier cosa por tener la relación que tú me hiciste con Atleti, ¿no? Y tenemos muchos, o sea, al final es, esto uno, ¿no? Estar ligado a ello y cada vez que hablo del club es, pues sí, va a ser algo con muchísima pasión y con mucho orgullo, porque la verdad es, hay que tener orgullo de ser seguidores del Atlético de Bilbao, o sea, no es, no hay otra manera de escribirlo, es que me sale ahí dentro, no, me hace sonreír y la verdad que me da mucha alegría, por eso lo llevo tan dentro. Les puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero al final, en Estados Unidos, que llevan siguiendo un fútbol poco, si no nos ven ganar ligas, no entienden. Hay alguno que me dice que el Atleti es mal equipo, ya les digo yo que no tienen ni idea, porque con lo que tenemos, bueno, con lo que tiene cualquier otro equipo, que no sea el Madrid o el Barça o el Atlético de Madrid, que era entre los seis primeros cada año, es un hito, o sea, es un hecho, es algo muy difícil de conseguir, joder, jugar la UEFA o la Europa League casi cada año es algo también, algo lo que reconocer, ¿no? Lo que pasa es que ellos no lo entienden, ¿no? Es difícil de explicar lo que es el Atleti, lo que es la filosofía de este club, ¿no? Al final, hay que vivirlo para poder saberlo. Para mí el Atleti, yo creo que como para muchos es una religión, es un estilo de vida casi, al final es algo en el que esté donde esté el mundo, soy muy apasionado por ello, estoy con muchas ganas de verlos jugar, con muchas ganas de, si no puedo verlos, de escuchar jugar, ¿no? Siempre atento a las cosas que pasan, al final es algo muy importante que desde pequeño, o sea, desde que venía a la catedral, a los siete años que me hicieron socio, de venir sin parar cada vez que pueda, o sea, hasta los 14 años venía todos los partidos que había en casa y desde que me he ido a estudiar fuera, pues lo que puedo, ¿no? Y lo que veo desde cualquier mundo. Ha habido veces que he tenido suerte y no sé cómo lo he podido ver en aviones, viajando por el mundo, suerte que había wifi y no sé cómo lo pude ver en el ordenador y ahí ando, viendo en el ordenador, en torneos, en hoteles, en casa, de todo, o sea, incluso hay muchas veces que estoy entrenando y me pongo la radio porque juega al Atleti, me pongo los cascos y a escuchar, es, no sé, no sé si soy el único que hace eso, sé que no, o sea, sé que no, así que que haya tanta gente en un, interesar a un equipo como este, quiere decir que es algo especial, no solo para mí, para todos. Me conté hace poco, no sé, la visión que tengo, es que tengo una imagen grabada en la cabeza, que sé que es verdad, lo que no sé es la edad que tenía. Caíte y Amame trajeron a ver un partido y me acuerdo de Julen Guerrero marcando, en, bueno, entonces era Berchale Sur, la portería de Berchale Sur, porque ahí te estaba, tenemos, me acuerdo donde estaba la localidad, en antiguo San Mames, lo que no sé es la edad, me quedé dormido, lo cual muy joven, o sea, 3, 4, 5 años como mucho, igual bastante menos, o sea, yo diría que muy, muy joven, te oigo la imagen de las melenas de Julen Guerrero marcando, marcando la gol en San Mames, es lo que se me quedó grabado desde entonces, yo creo que ya no, hubo un tiempo en el que no me acuerdo. Hombre, hay dos, la semifinal del Sevilla, unido a ello, el gol que marcó Toquero contra el Barça en la final en Mestalla. Mira, no pude ir a la final de la UEFA, no pude ir por estudios, pero yo diría que es la semifinal del Sevilla, fue algo muy especial, ¿no? Al final, el tener que remontar y marcar los tres goles en mi portería, estaba yo ahí al lado, fue algo muy bonito, fue algo divertido. Es muy diferente, es la única vez que tenemos un sentimiento similar es en el torneo de Fénix, que tenemos un estadio que son 30.000 personas, en el cual si pegas un magolpe te abuchean, y en ese sentido no sienta nada bien. Pero sí que es bueno, cuando haces algo bueno, que tengas a tanta gente, pues animándote, es muy divertido, ¿no? Al final, la presión es muy diferente, porque ya me gustaría a mí tener a 50.000 personas cada vez que juego, que me estén animando, no tantos. Al final, puede que en casa estén, pero ahí en persona no son tantos. Es parecido, pero diferente. O sea, no me puedo llegar a familiarizar con lo que ellos sienten. Mira, igual que en el golf y en el fútbol, si estás jugando para el primer equipo es porque alguien ve algo en ti y lo vales, lo cual no tendría que haber ninguna duda en ti mismo de que mereces estar ahí, ¿no? Yo vivo simplemente por todo lo que te pasa, todo lo que te llega, es porque te lo mereces. Bueno o malo. Es mucho más fácil vivir así, ¿no? Al final, no te tienes que sentir como que algo que ha pasado sea increíble. Al final, es como el que meta, como el aquí. O igual Iker Muniain, cuando metió a los, ¿qué metió? ¿con 16 o algo así? Ya metió en Europa o que fue el más joven de la historia, ¿no? Pues si le pasó es porque se lo merecía. Estaba en el equipo, estaba en el sitio que tenía que estar, en el momento apropiado, ¿no? Al final pasó, pero sin duda estar por aquí es muy, muy especial. Hombre, yo disfruto. Si no, sería una vida muy estresante como deportista, llegar a un momento de presión, ¿no? Un momento en el que tienes que hacer las cosas bien y pasarlo mal. Al final siempre hay nervios, siempre hay algo de estrés, pero a mí me gusta, ¿no? Es lo que, en los momentos en los que a mí me gusta jugar, eso quiere decir que las cosas importan más, que estás ahí y si lo haces bien, vas a ganar algo, ¿no? Es lo bonito del deporte, es lo que a mí me hace que siga jugando lo que hago, ¿no? Al final, si no tuviese momentos de eso, si nunca tuviese opciones, pues no sería divertido como lo que es. El error que comete mucha gente es creer que en el deporte o en la vida todo es una curva, es algo ascendente, ¿no? Que todo es algo, que todo va a ir a mejor. Y aunque seas el mejor del mundo en algo, es todo lo contrario. Va a haber picos, vas a ir subiendo y bajando, ¿no? Es un poco como una etapa del Tour de Francia, para arriba y para abajo. O sea, para seguir creciendo hay que tener momentos malos. Incluso yo he tenido este año, ha habido momentos en el US Open que jugué fatal cuando tenía que jugar bien, ¿no? Pero de esos momentos se aprende. Y como equipo yo creo que ahora estos son los momentos más importantes, ¿no? O sea, en que los jugadores aprenderán de ellos muchísimo más, aprenderán de lo que son capaces, aprenderán sus límites, los entrenadores aprenderán, incluso el presidente. Al final es un aprendizaje continuo en lo que habrá momentos buenos, como ha habido en los últimos años, que ha habido muchísimas alegrías, y momentos malos como hubo hace un par de semanas, ¿no? Al final es aprender y seguir mejorando y seguro que de esto aprenderán. Y bueno, por ejemplo, mira, un empate contra el Madrid, ¿no? Que al final son cosas de todo bien, algo bueno. Es deporte. O sea, es que no va a ser todo bueno toda la vida, ¿no? O sea, es imposible. Va a haber momentos en los que las cosas no van a salir. Y es verdad, Jason Day ha tenido un año después de dos años increíbles. Ganó, no sé si dijeron, que creo que vi siete torneos en 17 torneos que había jugado. O sea, es muy, muy difícil hacer lo que hizo él. Lo mismo que hizo Rory. Al final es complicado lo que han hecho estos dos jugadores en tan poco tiempo, ¿no? Pero como todo mal, tiene un año malo. Igual que Jordan Spieth. Tuvo un año en el que ganó cinco torneos, ganó dos grandes, ganó la FedExCup, ganó todo. O sea, fue el mejor jugador del año con diferencia. Y el año siguiente, todo mal. Y luego, al año siguiente, ha vuelto a ganar un grande y dos torneos más. O sea, son cosas que pasan. Yo creo que muchas veces, y espero que no me pase a mí, pero seguramente me pase después de algo tan grande. Hay, para gente inexperta como yo, en este sentido, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Después de llegar a algo, consumir algo tan importante, es el proceso de asimilarlo. Tardaremos un tiempo en asimilarlo, cada uno tarda lo suyo y volver a lo que es normal. Con la misma ambición es complicado. O sea, es poco a poco es ir trabajando. Yo creo que es un poco lo que le pasó a Rory. Llegó, con 22 años, llegó el número uno del mundo, batiendo muchos récords. Jason D, muy parecido. Llegó a ser número en el mundo, ganándolo todo, el mejor con diferencia. Bueno, de ahí, altibajos, es lo que he dicho antes. Es que esto es lo que va a pasar. Nos pasa a todos los deportistas. Es imposible estar al 100% todos los días de tu vida. D, de portería a portería. O sea, que le das y no esperas meterlo, pero que si bota y tal, y pasa por encima de portería y entra. Mira, un poco como el que metió San José contra el Barça, ¿no? Así el mediocampo que tira. A ver si sale, ¿no? O sea, es diferentes situaciones, pero al final, a ver, yo no fui a meterlo. O sea, tenía la intención de dejarlo lo más cerca posible y tuve la suerte de que entró. O sea, hay veces que, no sé, una intervención divina. No sé. Es que no sé, no puedo explicar lo que pasó porque es algo que está tan fuera de mi control. O sea, yo al final le di y recé que se quedase cerca para hacer dos pads. O sea, suerte, suerte, muy suerte mía que entró. Sí, 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 jugando. Casi cada torneo hay alguien. No sé, vasco es por el mundo, ¿no? Algunos atletizales por el mundo. Hay muchísimos torneos que vienen a ver y para hacerse notar llevan camisetas de Atleti. Hombre, si pudiese terminar de jugar antes, si dependiese de mí, lo haría, ¿no? Pero, hombre, eso de despertarnos pronto por la mañana para ver a Atleti siempre, siempre que puedo. Que no tenga nada que hacer al día siguiente. Pero lo más loco era, yo creo que era un de amateur. Estaba en Olympia Fields jugando el US Amateur, que llegué yo creo hasta cuartos de final y estaba en la cafetería viendo el Atleti contra el Barça en la Supercopa. Por cierto, ganamos. Y fue el partido en el Camp Nou que cuando ganamos, el único título que le he visto a Atleti ganar, estaba en la cafetería que me volvía loco. O sea, que casi casi me echaron del club sin saber que yo era jugador por cómo me volví. O sea, gritando, dando vueltas. Vamos, solo me falta dar volteretas en la cafetería. Eso allí pues no lo entendían. No, no. El mundo del golf es algo más tranquilo y los que no saben de este deporte pues no lo entendieron muy bien. Y bueno, así el ordenador lo tuve que poner y me dijeron que bueno, que para ese día que con tranquilidad me fuese yendo del club, ¿no? Que ya me veían al día siguiente. En el mundo del golf, los europeos sí, los españoles todos. A ver, Álvaro Quirós, que va a ser andaluz, es muy muy fan del Atlético Madrid. Sergio, él se sabe que es muy muy fan del Real Madrid. Hay de todo, ¿no? Y luego están Morori, que es muy muy fan del Manchester. Los ingles es todo, o sea, a todos les gusta. Lo que pasa que no les pregunto mucho de ello. O sea, no quiero hablar porque no sigo la Premier League y no sé si le acaban de perder un partido. No quiero enfadarles, no quiero. Porque a mí si me dicen algo y a mí te acaban de perder, pues sí, seguramente esté enfadado. Esté un poco mosca y les conteste mal, lo cual no quiero hacer. Pero no... Hombre, sí que hay veces que los vestuarios y tal se pide y se puede ver un partido de la Premier porque en Estados Unidos lo llevan más, lo ven más. La Liga, si no es el Madrid o el Barça, allí, por desgracia, no se ve. Lo cual es complicado. Yo creo que el Canal 20 todavía no lo tienen en Estados Unidos. En cuanto tengan intentaré, a ver si puedo convencer a la gente para ver a Atleti. El americano es en sí muy cerrado a lo suyo, no muy abierto a otras cosas. Hay algunos que sí les gusta el deporte, hay algunos que sí les gusta el fútbol, pero saben del fútbol de Estados Unidos y no saben mucho más, ¿no? Así que no, con ellos no hablo de este tema. Hombre, el portero es el que te salva de... Bueno, en caso de los goles, a nosotros serían los bogeys. En ese sentido, el juego corto, ¿no? Que sería el sand, el sándwich. Bueno, encima tengo 14. El equipo son 11, ya me sobran palos. Pero se diría las maderas, que es con lo que más fuerte le pegas. Mira, yo diría que las maderas serían los centrocampistas, ¿no? Porque al final son los que distribuyen el juego y el golpe desde el tee, las maderas es lo que distribuye todo, ¿no? O sea, lo que hagas desde el tee va a depender lo que hagas después. Los hierros largos diría que son los extremos. Y luego yo creo que cuanto más cerca te llegues a green, yo creo que más atrás vais en el campo de fútbol. Digamos que ya cuando te acercas más a la defensa y el portero son los palos más cortos, ¿no? Del 9 hacia abajo, que es un poco... Sería la defensa, pero que en el sentido de que una buena jugada en defensa, si el central decide subir arriba, puede crear una buena jugada, al final es muy parecido, ¿no? Si yo tengo un... Pego un buen drive y tengo un palo corto, si pego un buen golpe, voy a tener una opción de verdi, ¿no? Pero si lo hago mal, con los palos cortos son los que me van a salvar para no cometer errores. No sé si se ha entendido o no, pero es un poco como la analogía que puedo hacer. Bien, Augusta el problema. Si juego en Augusta, ahí estoy bastante aislado. Cuando es un grande, cuesta más ir un poco el Atleti. Intentaré, intentaré, pero ya los horarios y tal, tengo que estar un poco más centrado en lo mío. Augusta puede ser comparable a una final. O sea, es... A un último partido de la Liga, a una Copa, a una UEFA, es comparable a algo así. Mira, como le llaman la catedral, que es donde más se sabe de fútbol, yo diría que es San Andrius, porque es donde empieza el golf y es donde más se sabe de golf. Diría, y prefiero ser comparado con San Andrius, que se respira golf puro, que con Augusta, que es... Bueno, a base de dinero, pues todo es bonito, ¿no? Si lo puedes pagar, al final lo van a hacer bonito siempre. Pero yo prefiero... Prefiero compararse a Mames con San Andrius, la verdad. ¿Voy uno arriba? Pues mira, esos bankers son muy, 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 muy penalizadores, lo cual no hay mucho que hacer. La tienes que sacar de ahí como sea, aunque sea para atrás, sacarla. Y si voy ganando uno arriba, que haría un golpe largo, lo cual, pegar la green, lo importante no es fallar la green, a ver si se puede pegar la green, luego rezar para meter el pato y ganar, si no, pues en la prórroga. ¿Ganamos en el playoff? En la prórroga, que si, en el playoff, pues oye, habrá que ganar en el playoff. Si se puede ganar antes, se intenta, ¿eh? Pero bueno, ahí ya, una vez has fallado ese golpe, es ya, digamos, evadir un mal mayor, que es el no tener opción a ganar el torneo. No, hombre, no, habrá que ganar antes, no me metas en playoff. Si voy uno arriba, intentaré no pegar al búnker.